Oh, hola a todos, soy yo, Mickey Mouse Y muy buenas a todos, el es... El es de Oliver y bienvenidos a un nuevo video Buenas Este, en el video de hoy ¿Qué pasó? Wow, wow, wow En el video de hoy le veremos a hablar de Tipos de alumnos Pues, todo el mundo ha ido al colegio Bueno, la mayoría de las personas sí ha ido al colegio Y obviamente tienen que saber los tipos de alumnos Y si no saben es porque nunca fueron al colegio Y bueno, sin más rodeos, sin más preámbulos Comencemos el video No, sin más preámbulos, sin más rodeos Comencemos el video Juan López Presente ¿Usted no se piensa que le ha dado nunca o qué? Es que es tan difícil Julián Pérez Buenos días Buenas tardes Mi perro se come mi tarea Había mucho tráfico Había mucho tráfico La tarea se come mi perro ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Cuánto abrazo sin café! ¡Apenas me desperté! ¡Sue Tiger Potoski und den Feder! ¡Pedro! ¡Pedro! mirar te recordé que ya todo lo encontré en tu mal Sebastián Yatra presente Lea Oliveira, hola chicas Iker Carvajal, presente, profesor, hoy no había examen Cállate Pablo Requena Pablo Requena Pablo Requena Alguien me puede decir cuántos huesos tiene el esqueleto humano No sé Alguien me puede decir qué es el corazón humano Tampoco sé Pregunto una vez más Alguien me puede decir cuántos huesos tiene el esqueleto humano Yo El esqueleto humano tiene 206 huesos Alguien me puede dar una definición de lo que es el corazón humano El corazón es una bomba muscular hueca Que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo Está dentro del pecho apenas en el lado izquierdo A ver el alto, la dechon, vengo aquí y doy Como dice Pussy, vamos a darle despacito Antes de suerte Y se ponga no aquí y doy Porque... Tampoco 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 ¿Vieron lo de anoche? ¿La pelea? ¿Tú? ¿No? Miren, los llavos del frente El grupito allá atrás se me separa, por favor Tienen que hacer esto rápido Porque ya se está haciendo la hora Ok chicos, el profesor dijo que tenemos que terminar esto rápido Así que vamos, manos a la obra ¿Le prestan un lápiz? No ¿Le prestan un borrador? No ¿Le prestan un sacapunta? No ¿Un cuerno? No ¿Comida? Menos Profesor, no entendí, ¿podría repetir? Dígame, joven, que no entendió Todo Y bueno, ese fue el video de hoy Espero que... La 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 Y bueno, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, comenten, suscribanse Denle a la campanita Para que YouTube le avise cuando hace un nuevo video Y bueno, si me olvido de hoy, espero que les haya gustado darle like, comenten, suscríbanse, dan la campanita para que Youtube les viese cuando hacemos un nuevo video y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!